Los Sparkles son como un efecto pegajoso o brilloso que aparece en las flores del fielt, que cuando los recolectamos nos puede dar un token de honey, de frutas u objetos correspondientes al campo en el que se encuentran Moon Charms o Rara Vez, Tickets, Royal Yellies, Star Yellies y Glitters. Los Sparkles los podemos recolectar de dos maneras, la primera manera es esperando a que se haga de noche y aparezcan las luciérnagas, cuando las ataquemos debajo de ellas nos dejarán Sparkles que podemos recolectar, la segunda manera es con las plantas más grandes del sunflower, pineapple y pumpkin, que ocasionalmente generan una cara y soplarán burbujas de 3 a 5 veces en sus respectivos campos, creando 13 parches de polen de Sparkles. La varita de burbujas de la tienda azul sopla burbujas en Dandelion, Mushroom, Blue Flower y en Cloverfield de manera similar. Y estas son las dos formas de conseguir Sparkles que hay por ahora en el juego, que te van a ayudar a completar las misiones que te pidan estos Sparkles más rápido. Espero que este video te haya gustado y servido, si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte con la campana activada, para que no te pierdas ninguno de mis videos que son cada semana, y recuerda que el Iceberg cada vez está más cerca y es el video más grande de todo mi canal, el cual no te puedes perder. Recuerda que tengo un Discord al cual te puedes unir. Muchísimas gracias a Zuni, Alejandra Castellanos, a Kevin y a Juan Arisa por ser los miembros del canal, y por todos los días estarme apoyando. Y muchísimas gracias a Kato por ser el booster de mi servidor de Discord. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos este sábado con un nuevo video. Adiós.